Música Señores, buenos días, otra vez normal. Lo que pasa es que nuestros muchachos parece que están de Semana Santa todavía. Ellos están, todavía no están ubicados, que ellos estamos iniciando formalmente este programa, Diario 16. Nosotros estamos aquí con el favor de su atención. Gracias a todos por darle seguimiento a este programa, por la gente que nos ha escrito. Estábamos, nos habíamos tomado unos días y parece que nos los tomamos todos y hay gente que necesita ubicarse todavía. Son las 6 y 20 minutos actualmente de la mañana. Ustedes saben las diferentes vías para ustedes entrar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Mio Sotis Grullón. En Instagram como Grullón Mio Sotis. Y la cuenta oficial en YouTube Mio Sotis Grullón. Es decir, que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han podido estar en contacto con nosotros, no solamente durante el desarrollo del programa, sino durante las 24 horas del día. Así que ya ustedes lo saben. Tenemos habilitadas, tenemos habilitadas las líneas, ¿verdad que sí? El 809-616-1772 es nuestra línea de contacto. Y desde el interior sin cargos, 809-200-8248. Siempre les digo a ustedes que aunque ustedes no vean los teléfonos de manera permanente en la pantalla, ustedes de manera permanente pueden entrar en contacto con nosotros. Si se ha presentado una situación difícil en su comunidad o en su sector, usted nos las hace saber por las diferentes vías telefónicas que ya ustedes conocen de antemano. Miren, vamos a brindar con ustedes con nuestro tradicional cafecito. Este es un tradicional cafecito que nosotros queremos compartir con ustedes. Brinde usted con lo que usted quiera. Puede ser un tesecito de naranja con canela, de manzanilla, flor de tilo, aní de estrella, con lo que usted prefiera. Lo importante es que usted inicie una semana, y yo digo inicio de la semana porque prácticamente nosotros, en el caso de nosotros, estamos iniciando formalmente esta semana de trabajo en el día de hoy. brindamos con ustedes en esta mañana. Ustedes ven a esa cuenta, noticias16, que está en la pantalla, noticias16.com.da. Ahora, en ese número de cuenta, en ese número de cuenta no, en esa dirección, usted puede entrar en contacto con nosotros en vivo, en vivo. Usted entra a noticias16.com.do y entra en vivo a compartir con nosotros, en vivo, noticias16.com.do. No importa el lugar donde usted esté. Usted entra ahí y le da a programación en vivo y se conecta inmediatamente con este, su espacio, diario 16. Vamos a iniciar básicamente con lo que traen los diarios de circulación nacional en esta mañana. Y yo voy a iniciar porque en este martes 23 de abril, el COES reporta 33 muertes en la Semana Santa, tres más que en el año 2018. La entidad reconoce 18 fatalidades porque de esos 33, ellos dicen que básicamente dentro de su operativo que ellos organizaron, fueron específicamente 18, no los 33. Es decir, que ellos dicen que esos restantes están fuera del operativo, pero independientemente a que si dentro o fuera del operativo, hay que decirle que murieron en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, 33 personas. 33 personas, 33 personas, tres más que en el año 2018. La entidad reconoce 18 fatalidades durante el periodo del operativo y 15 fuera del mismo. Los accidentes de tránsito se redujeron en un 75% y solo dos personas murieron ahogadas. Ahogadas, recusan por séptima vez al juez del caso Odebrecht. Van siete veces, van siete veces. Por séptima vez recusan al juez del caso Odebrecht. Me pasa mi auxiliar, dice que aquí esta vez por un incidente con los abogados de Conrado Pitaluga, que hubo una situación complicada y difícil ahí, entonces por séptima vez recusaron al juez del caso Odebrecht. Ahí está. Otra de las informaciones, en este martes 23 de abril, habla de que los danilistas creen que la iglesia apoyaría la reelección y las encuestas dan números parecidos a Luis. Gracias, doctor. A Luis Abinader y a Leonel Fernández. El estudio se hizo con sondeos realizados entre el año 2017 y 2019. Los productos salen más baratos en mercados. Esas son parte de las informaciones de interés. Y finalmente otro acuerdo levanta el paro en Punta Catalina. Los empleados de Punta Catalina se alzaron. Oigan esto. Los trabajadores del consorcio Odebrecht que laboran en la construcción de las plantas de Punta Catalina levantaron la tarde de ayer la protesta que realizaban desde la mañana en la obra. El paro se realizó en rechazo a un acuerdo logrado el domingo y que incluía el pago de un incentivo por conclusión de la obra equivalente a un salario y que sería dado en dos partidas. El levantamiento de la protesta se produjo luego de que el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Senus, Rafael Abreu, se reuniera con representantes del sindicato y con ejecutivos del consorcio. Esas son parte de las informaciones de interés que traen en portada los diarios de circulación nacional. Hay muchas cosas que es justo y necesario compartir con ustedes en esta mañana. Habla de que el mercado laboral del país demanda de nuevas profesiones. La tecnología ha abierto nuevas fuentes de trabajo para mayores posibilidades a los jóvenes y a los emprendedores. Punta Catalina militarizada por la protesta, tras un paro se llegó a un acuerdo sobre el pago de los bonos. Se le dijo a esos empleados que no habían bonos y se regaron. Ya tú sabes qué lío hubo ahí. Y entonces hubo que militarizar y tras el paro se llegó a un acuerdo sobre el pago de los bonos. El gobierno tiende puente con la iglesia. Peralta indica que las autoridades son respetuosas de las críticas del sermón de las siete palabras. Y casi la mitad de los matrimonios se divorcian. Hubo en la actualidad 316 mil matrimonios y se separaron 140 mil parejas. Ya ustedes saben. Ustedes están escuchando, doctor. Divorcio y divorcio. 140 mil parejas se separaron como parte de las estadísticas. Y el juez de la Suprema Corte de Justicia ha recusado por séptima vez. Siete suicidas provocan los ataques en Sri Lanka. Eso es increíble lo que pasó en Sri Lanka. Actualmente van más de 500 heridos. Un empresario, uno de los empresarios más ricos de la zona, perdió tres de sus cuatro hijos. Estaban vacacionando en uno de los hoteles de lujo donde fueron a inmolarse. Aprovecharon las ocho y pico de la mañana, ocho y pico de la mañana, que se dio un desorden enorme. La persona se presentó. El mismo se hizo explotar. Y ya ustedes saben el daño que provocó a cientos y cientos y cientos de turistas que estaban ahí en ese lugar, en uno de los hoteles de lujo. Entonces de ese empresario, uno de los más ricos de la zona, de cuatro hijos que tenía, murieron tres. En uno de esos ataques en Sri Lanka. Para que ustedes vean la maldad del ser humano. La maldad. ¿Cómo alguien disfruta haciéndole la vida imposible a los demás? ¿Y cómo un ser humano puede gozarse y disfrutarse el daño que le provoca a los demás? Insólito. Para ir a provocar un daño tan grave a cientos y cientos y cientos de personas que no le estaban haciendo daño a nadie. A nadie. Una de las desgracias más grandes que ha tenido la humanidad es esa de Sri Lanka. Insólito. ¿Ustedes saben lo que es perder de cuatro hijos, perder tres? Porque a uno le dio la gana de hacer eso. Grupos realmente en contra de los católicos. Hoy estábamos en plena Semana Santa, la Semana Mayor. Porque eso es un rechazo a eso. Vamos a aprovechar eso. El recogimiento de los católicos en ese ámbito. Y vamos a provocar esta gran desgracia. De verdad que nosotros, las cosas de nosotros, los seres humanos, miren, nos vamos a morir todos y no vamos a entender el comportamiento del ser humano. No lo vamos a entender nunca. ¿Cómo alguien puede disfrutar haciéndole daño a los demás? Eso, por más que se pueda analizar eso, eso no tiene parangón. Que alguien disfrute haciéndole daño a los demás. Todo esto forma parte de las informaciones de interés de lo que traen los diarios de circulación nacional. Miren, yo necesariamente tengo que tratar en este programa esta situación de la iglesia. Y los diarios lo han recogido la información. Cuando dice hoy, en este martes, martes 23, ¿verdad que ha sido, doctor? Martes 23 de abril. Dice, el gobierno tiende puente con la iglesia. Pónganle atención a esto que yo voy a compartir con ustedes. Usted puede hacer las críticas que usted quiera de la iglesia. Pero este es un pueblo, el pueblo dominicano, eminentemente cristiano. Eminentemente cristiano. Nadie puede juzgar una persona por otra. Nadie puede juzgar una persona por otra. Nadie. El hecho que dentro de la iglesia ha habido sus desaciertos en muchos sentidos, todo el mundo no es igual. En todas las ramas, nadie es igual. Nadie. Una persona no es igual a la otra. Y lo que ha pasado en la iglesia. Con relación a los pronunciamientos que hizo el obispo Soria. Es importante ponerle atención. Yo hubiese estado en la parte del gobierno y no autorizo a las bocinas a atacar a la iglesia. Porque usted que me está mirando a mí en este momento frente a su televisor, usted que no se va a dejar engañar de nadie, al menos en este programa se lo decimos a usted, para que no se deje engañar de nadie. Todo lo que ustedes han estado escuchando de los ataques con relación a gente del gobierno hacia la iglesia son mandados. Para que usted que me está mirando lo sepa. Todo el que usted ha escuchado y sacándole muchísimos trapitos a la iglesia han sido mandados porque son bocinas. Usted tiene que aprender a diferenciar entre lo que es un comunicador y una bocina. Entonces esas bocinas que están ahora hablando muchísimas cosas de la iglesia. Todo el que está en la iglesia no es igual. Una persona no es igual a la otra. Una persona puede ser en un grupo bandida, pero no todo el mundo es bandido. Entonces usted no puede generalizar. Porque no está correcto. Pero como son bocinas, el que es bocina es bocina y recibe cuarto por ser bocina. Porque el ser bocina no es gratis. Esas bocinas que andan por ahí no es gratis. O están ubicadas en un puesto, o les dan un paquete o 30 o 40 o 70 anuncios. O les mandan un trabajito a su oficina, encárgate de tal cosa. Sácamele los cheques a fulano. Y tú lo ves con esa fuerza dentro de un medio de comunicación. Pero eso no se llama comunicador. Eso es una bocina. Paga para eso. Para que usted lo sepa. Ahora, si usted se quiere dejar engañar, ese es su problema. Ahora, nadie en la historia de este país ha podido atacar la iglesia y quedarse limpio. Porque este es un pueblo eminentemente cristiano. Y tú no puedes coger la Semana Santa para en la misma Semana Santa echarle lodo a la iglesia. Donde la mayor parte del pueblo dominicano cree y tiene sus creencias. Y cuando se movió a cualquier punto de la geografía nacional, no hubo una iglesia que no estuviese abarrotada de feligreses. Porque la gente va y acude. Nadie que haya atacado a la iglesia se queda limpio. Nadie. Entonces, yo les digo como un consejo, desde esta humilde tribuna, a las bocinas que lo mandaron para atacar a la iglesia y para sacarle muchísimas cositas. Que están perdiendo su tiempo. Porque dentro de la iglesia, todo el mundo no es igual. Y ahí hay mucha gente seria, mucha gente decente, mucha gente que sigue los lineamientos del Señor de manera adecuada. Que ha habido de todos, sí, como en todas partes. Como en todas. Que debe mejorar, claro que debe mejorar. Como debemos mejorar todos. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa es mi teoría. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Usted está libre de pecado, tire la piedra? A ver si es verdad. ¿Usted la va a tirar? No. ¿Usted sí sabe que no la va a hacer? Entonces, a los que cobran por hacer su servicio de bocinas, no pierdan su tiempo con sacarle y estarle sacando cositas a la iglesia. No pierdan su tiempo ahí. Porque la gente no va a dejar de creer. Y este es un pueblo creyente. La gente no va a dejar de creer. Porque la gente sabe que Dios existe. Ahora, usted no quiere darle la gana de creer. Y usted es escéptico. Y dice, ay, qué sé yo, qué me importa. Viva como usted le dé la gana. Cuando le llegue lo suyo, usted va a aclamar a quién. Porque la gente, tú ves muchísima gente. Dicen que yo no creo en Dios. Que yo esto, que yo aquello. Y desde que se enferman, eh, doctor. Dios te da un ampli mazo así. Fuapiti. Y te da lo tuyo. Y tú de una vez estás hincado. Orándole al Señor. Usted no lo ha visto, doctor. Mucha gente dice, yo Dios tal cosa. Yo no voy a la iglesia ni matado. Yo tal cosa, yo esto. Y desde que le sale un cáncer ahí, prá, están a los pies del Señor. Orándole y pidiéndole al Señor que lo sane. Entonces no deberían pedírselo al Señor porque no existe. ¿Qué usted cree que me está mirando? ¿Qué usted cree que me está mirando? Los bolsillos llenos de los bolsillos llenos de cuarto de todo lo que le dan, para hablar tú esa plepla. No encuentro mucha gente que se lo diga, pero yo se lo digo. Y se lo voy a decir siempre, mientras pueda. Los bolsillos llenos de cuarto de todo lo que le dan, para hablar tú esa plepla. Y ahora se han puesto a sacarle cositas. Que hicieron esto, que han hecho esto, que han hecho los otros, que han hecho tal cosa, que han hecho esto. A la hora que una hija se le enferma. O que a ellos mismos van al médico y usted, mire, usted tiene tal cosa. Son los primeros que están hincados pidiéndole al Señor, dame salud, mi Dios. Pero no deberían porque no existe para ellos. Ellos dicen que no existe. Y que el que va a la iglesia es un loco. Porque los únicos cuerdos son la bocina. La bocina son los únicos que tienen los cinco sentidos bien puestos. Después, todo lo demás son tontos e idiotas e estúpidos. De la gente que cree, usted sabe que el otro es estúpido. Entonces, mi teoría es, ¿cuántas veces yo no le he dicho a ustedes? La mayoría de los que ha estado hablando, que tienen su derecho, pero no lo hagan en Semana Santa. Abusadores. En la Semana Santa, tú vas a aprovechar la Semana Santa para decirle que ha bajado la cantidad de gente que acude a las iglesias y que de tal porcentaje, la misma Semana Santa, ¿por qué tú no lo hiciste en otra época? ¿Por qué no esperaste el Día de la Madre? Debieron haber esperado el Día de la Madre. En Semana Santa, un pueblo eminentemente cristiano como este, es un abuso. Ese ejemplo es como las casas licoreras, que en plena Semana Santa hacen los especiales de bebida. Entonces, las autoridades le dicen al pueblo dominicano, si va a conducir, no tome. Y la empresa licorera te ponen la cerveza dos por uno. Y si compras este pote de romo, te damos esta copa. Y si compras esto, te damos esto. Pues debería haber un acuerdo. No, no pongan los especiales para la Semana Santa, que mucha gente se moviliza. Entonces, cuando tú miras el periódico y dice, y habla de el correporto a 33 muertos en Semana Santa, no te puede quejar. Barato me lo jallo yo. Oiga, barato me lo jallo yo. Para decirlo como en buen dominicano. Entonces, barato me lo encuentro yo. Que hayan sido 33. Porque dijeron que se iban a movilizar más de 4 millones de personas. No fue eso que dijeron, que se iban a movilizar y que como 4 millones de personas. Que yo no me lo creo eso. En un país donde se movilice, eso hubiese sido una situación. Pero eso fue más teoría que otra cosa. Porque aquí ni hay carretera, ni avenida, ni nada. para esa cantidad de vehículos. Para movilizar esa cantidad de gente. Ese es el mismo ejemplo ese. Estamos en Semana Santa, pero las empresas de alcohol, que venden alcohol, un especial, especial de esto, especial de aquello, especial de lo otro, especial de tal cosa, de esto. En Semana Santa. Entonces, después tenemos 33 muertos. Y nos quejamos. Miren ahí la desgracia que hubo el Viernes Santo, en la noche, en la avenida Independencia. Una jipeta se llevó al padre y al hijo. Y ya dije que venía del 8 hacia la zona que mató al padre y al hijo y que había atropellado un motorista en esa zona del 8 primero. Porque era de rumbo de este o este. que iba a decir que a exceso de velocidad. Para tú perder juicio, o estaba con bebidas alcohólicas o estaba con otra cosa. Eso tendrían que determinarlo las autoridades, pero ustedes saben que esa persona no lo detuvieron en el mismo momento, sino que fue después. Entonces, lo que se está dando en el país con relación a lo que tiene que ver con la iglesia, repito la frase, dejen eso, porque, y recojan esa bocina y hablen con esas bocinas. Porque nadie que haya atacado a la iglesia termina bien. Vámonos al primer corte y regresamos de inmediato.